Cruz es la única que queda, el único edificio murallado. Consta de dos torres, dos bóvedas, un aljibe y dos mazmorras. Es decir, un monumento construido para la fortificación a favor de la defensa del puerto de Veracruz. Este baluartes, que hoy día es museo, conserva 42 hermosas piezas de joyería fina de oro y algunas otras de oro, que son aproximadamente más de 20, que intentaron ser fundidas para posteriormente mercadearlas. Este barco que naufraga en las costas de Veracruz hace llegar este tesoro que es descubierto por un pescador en los años 70. A la fecha, el baluarte de Santiago, insisto, es el único edificio murallado que queda de aquellos siete torretes que conformaron la muralla del puerto de Veracruz. La importancia del puerto de Veracruz es que es el puerto de entrada y salida de lo que sería la Nueva España. En un esquema económico de monopolio, por el puerto entraba todo lo que venía de España y por el puerto salía lo que iba de la colonia hacia la península. Eso por un lado. Por otro lado, el puerto de Veracruz se fundó como bicha. El título de ciudad se viene a dar en el siglo XVII, 1607, y se confirma en 1615 y 1640. Y el nombre del territorio veracruzano como Veracruz, que parece haberse extendido del puerto hacia todo el espacio, se viene a dar en 1786, cuando con las reformas borbónicas se crea el sistema de intendencias y entonces la intendencia de Veracruz crea la intendencia con ese nombre, cubriendo el territorio casi actual de hoy. Y posteriormente, una vez hecha la independencia y creada la república, Veracruz da su nombre al Estado Republicano Federal que se conforma. Veracruz experimentó y vivió la libertad de comercio y compartió con Europa justamente todo lo que es la prosperidad. Esto se reflejó en la ciudad y puerto de Veracruz, sobre todo con el incremento de la burguesía comercial mucho más próspera que el de la ciudad de Puebla y de la ciudad de México. Cuando volvamos de la pausa, conoceremos un tradicional espacio de reunión en la ciudad de Veracruz, por donde ha pasado gran parte de su vida social y cultural. Además, sabremos la importante aportación aromática que ha dado esta región a las preparaciones dulces de todo el mundo y descubriremos su antigua y dramática leyenda. La ciudad nos está llamando Veracruz. Los famosos guisados veracruzanos se expandieron a través del territorio nacional, luego de una importante circunstancia histórica. Pero estas preparaciones no fueron los únicos aportes aromáticos que esta región brindó a la cocina mexicana y a la tradición gastronómica del mundo entero. La tradición del café lechero empieza en principios de siglo, cuando el tranviario recorría la ciudad, pasaba por la parroquia y la parada estaba enfrente al café. El tranviario tocaba la campana y el mesero salía a la banqueta y a la parada y le daba la bebida de café caliente. Y ese vaso recorría la ciudad completa. El Gran Café de la Parroquia debe el nombre a que estaba enfrente a la iglesia. En principios, en 1800, el café se funda enfrente a la iglesia. Entonces todos los parroquianos iban a la iglesia, merendaban en la parroquia. Bueno, el Gran Café de la Parroquia es un emblema de Veracruz porque la gente expresa lo que en su casa no puede. Es un lugar abierto a todos los niveles sociales, económicos. Aquí no se ven diferencias, ni partidos políticos, ni religiones. Es un espacio abierto. Es un lugar abierto a donde los artistas se sienten como en su casa. Agustín Lara, cliente asiduo, un cliente más, una persona muy abierta. Donde platicaba sus poesías, un poeta veracruzano, compositor, con mucho sentido, con mucho orgullo lo decimos. Al Café de la Parroquia también se le conoce por los presidentes porque Porfirio Díaz, antes de salir al exilio en el Lipiranga, tomó café con leche, canillas y papaya. Y desde ahí también hay una tradición de que todos los candidatos a la presidencia de la silla grande pasan por la parroquia. Cuéntame, Pepe, además de los frutos del mar, ¿otros ingredientes propios de la región con los que se puedan hacer postres, digamos? Bueno, hay varios, ¿no? Pero hay varias frutas, pero uno que no es una fruta propiamente dicho, sino que es una orquídea, es la vainilla, que además se fecunda así manualmente y tiene toda una cuestión ahí. Artesanal. Y es de aquí, yo no sabía que la vainilla era... De aquí, de la región del Totonacapan, que llega festiando hasta Puebla, y durante muchos años fue el gran productor del mundo México, el que perfumaba el mundo, se decía. Nacimiento de la vainilla Obedece, aparentemente, a una leyenda, una leyenda hermosa, una leyenda de amor. Un rey totonaco, de Mishli, consagró a su hija, una hermosa princesa, de nombre Lucero del Alba, al culto de la diosa de la siembra, Tonacayoa. Sucede que este culto implicaba un voto de castidad. Un día, la princesa conoce a un príncipe, joven venado, se enamoran, joven venado termina raptando a la princesa, llevándosela, seguramente de buen grado a ella, y los sacerdotes enfurecidos los persiguen. Finalmente dan con ellos, los matan y los sacrifican, ofreciendo sus corazones a la deidad, que había sido ofendida por la falta, digamos, de pureza de la princesa. En el lugar donde se llevó a cabo el sacrificio, brotó un arbusto y una especie de orquídea. Los festejos son importantísimos, aparte de nuestra tradición culinaria, que tiene mucho que ver con los sabores del mar. Pues los veracruzanos nos caracterizan en ser muy fiesteros. El carnaval es una fiesta esperada por todos los harochos, en los que los diferentes barrios y las diferentes familias se juntan y ensayan durante todo el año para concursar por ver quién es el que lleva los mejores disfraces, quién es el que lleva la mejor coreografía. Las raíces se remontan a las mismas raíces de toda la expresión sonera de México. Son raíces provenientes de Europa, de España principalmente, las raíces indígenas que se encontraron acá en México y por supuesto una raíz africana que en el caso de Veracruz está muy presente. La etimología de Jarocho parece ser que proviene de Jara, que son una especie de vejucos que crecen en las bocas de los ríos, en los lugares donde hay bastante agua. Estos vejucos eran usados por los campesinos, sobre todo los arrieros, los que estaban dedicados a la ganadería, para mover el ganado. Y muchos atos de ganado bajaban de Jalapa y Naolinco al puerto de Veracruz y además pastaban alrededor del puerto donde había estos vejucos. Las varas largas se usaban para irlos impulsando en sus caminos. El son jarocho tiene más que nada sus orígenes en el campo. La temática tiene mucho que ver con los animales de la región, con los frutos, con las aves y un papel preponderante también lo lleva la mujer. Se fusionan las tres raíces, la raíz negra por medio de los ritmos, la indígena por medio de la temática y la española por medio de las armonías. Los instrumentos que se utilizan generalmente son un arpa, una jarana y una guitarra. La revolución mexicana definitivamente tuvo que ver con cambios porque dentro de lo que son costumbres alimenticias, porque los ejércitos anduvieron por todo el país. Muchos de los platillos típicos veracruzanos se pudieron conocer en el norte, al igual que muchos platillos del norte tuvieron ya aceptación dentro de lo que es el puerto de Veracruz. Uno de los platillos más típicos, se puede decir, de Veracruz es el pescado la veracruzano. Y también platos muy típicos como que son criollos, mestizos, como es el arroz con plátano frito, el frijol negro refrito, etc. En Veracruz se puede encontrar una amplia variedad de platillos elaborados con pescados y mariscos. Pero también son muy buscadas sus preparaciones a base de maíz fritos en aceite y alcomal, con variados sabores dulces o de frijol, como las picadas, gorditas, empanadas, enchiladas o los tradicionales tamales. Todos ellos reflejan la gran fusión de culturas que se produjo en la ciudad a partir de su cercanía con el puerto. ¡Ah, qué delicioso se ve todo de verdad! Me encantaría que hicieras un recuento de cada uno de los platillos que has preparado esta noche. Bueno, tenemos tres raíces diferentes. Tenemos este, que es el huachinango a la veracruzana, que es la muestra de que aquí el mestizaje llegó hasta la cocina. Eso quiere decir que la información de cómo se hizo esto vino desde el Cantábrico y llegó hasta acá. Y acá con nuestros productos, porque eso no tiene pimiento morrón rojo, sino que tiene tomate. Entonces surge esa salsa a la veracruzana con un pez elegantísimo del Golfo de México, que es el huachinango. Igualmente tenemos acá estos camarones, que son al mojo de ajo, perfumados con vino blanco seco. Luego tenemos este, que este es el chilpachole, con un producto de aquí de la región, que es la jaiba, y con chiles. ¡Huele exquisito! Y es pesado con masa de maíz, que la puedes diluir con agua, con caldo, y que en este caso está diluido con vino blanco. Este es el mogu mogu, que es plátano macho. ¿Morido o con...? No, no, bueno, está hervido, no está tan maduro. Está hervido y luego, hervido con toda mi piel. Se le quita la piel y se hace un puré y se mezcla con los asientos del chicharrón. Y aquí están los plátanos tostones, igual con frijoles negros refritos. Eso es lo que vamos a cenar hoy. Está exquisito y se ve bellísimo. Yo creo que ya es tiempo de que estemos listos para nuestros invitados, que no deben tardar. Vamos a quitarnos los mandiles, a prepararnos y a recibirlos. ¡Qué gusto! Pasen, por favor, por aquí. Bienvenidos. ¡Qué gusto! Pepe ha preparado unas cosas deliciosas. Hola. Que ya están aquí. ¿Qué tal? Hola, hola, Pepe. Muy bien. Por favor, siéntense, siéntense, acompáñenos. Qué gusto, adelante. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.